He peleado con cocodrilos, he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos La vuelta del mundo en menos de un segundo, cruzo en laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre la voz de hierro, soy un luna a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte, que García Márquez por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef, tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino, sorbo en la perfume y nunca me despeino Lear todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven, esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero Gracias por ver el video